www.feyyaz.tv Hola, buenas tardes. ¿Sabes qué? Necesito hacerle... preguntarle sobre un detenido. Es que necesito saber que hoy día está en libertad. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿dónde está ahí? ¿Tienes parte de Italia? Esto es que... ...muyendo contigo y nos acompañamos a la dieta. Mira, ahí va tu mamá. ¡Vale! Mira. Así que no, era ya... Ni siquiera me daba 100 pesos para el cabrón. Oye, ¿tú realmente viste serte conmigo? Sí. Tener mi casa, ¿eso me gustaría? Tener mi casa y estar tranquila, que el pato ya no fumará hueás más. ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.